54, mitad 27 La décima de 54 5.4 Luego parte el método Vamos acá a buscar el centro Traza el centro Luego colocamos 26 3 y 13 26 24 12 y 12 16 22 24 25 25 25 25 25 para la curva. ¿Cómo sabe que son cinco? Porque uno ya más o menos calcula de cinco. Sí, pero es más o menos igual a este. Y aquí son cinco. Pero usted puede, usted muy mide cinco. Yo porque ya tengo mucha práctica y no le mido, ¿cierto? Sí. Pero usted mide que sean cinco y acá, el piquetico, para que usted llegue pique aquí. Y si era más grande y entonces esto sube más. Sube más, claro, porque es más grande el pantalón. Bueno, ahora, ¿tiene cintura? Dijimos que cuarenta y cuatro. Son veintidós más dos de costura, veinticuatro. Veinticuatro y mitad, veintidós más dos de costura, veinticuatro. Ahí está. Coloca esta media curva, la coloca así suavecita. Que no le quede, no le puede poner toda, ni coger esta, porque esta ya es para una perna muy de cintura, muy, muy delgadita, más caerona. Entonces no puede, sino que usted tiene que ser suavecito. Porque si la pone mucho, entonces la queda bomba aquí. Una bombita. Al hombre muy, muy malo eso. Para el hombre. Pues por eso yo empecé a, a estudiar esto, porque, para el talón de mujer, como no tengo cadera, siempre salía con policía allá. No por eso, pero no para todas. Porque usted, usted es así, pero hay otra que sí tiene más cadera, tiene policía aquí, policía aquí. Al tener policía aquí y aquí, tiene que coger curva, hacer buena curva para encajarlo aquí. Pero entonces ahora le marcamos al bolsillo, este o este? Ayer mira este como le vea. Este no. Este? Este aquí en el... Ah, la costura. En la costura. Lateral. Oiga. Le vas a tener aquí, y llega y le coloca 16, en el bolsillo. Porque no en este, hacemos de este, de este. Y en el colderoy, hacemos este. Ah, bueno. Y ahora que llegó para reemplazar a... Ah, en este, americano. Eso se llama americano. Ah, bueno. Ponemos a cuatro. Pone cuatro de aquí. De la costura o de... De aquí. De afuera. De ahí va la costura va aquí. Sí. Se lo pone de aquí. Cuatro de aquí. Ahora le ponemos 17. De profundidad. Lo tira aquí recto. Aquí lo va. Y vamos a ver. Está difícil. Todos los, todos los pantaloleros. Todos los astros no marcan el bolsillo. No les gusta marcar el bolsillo para entregarle al obrero. Llegan y coger en el pantalón, los cortan y no marcan bolsillo, nada. No, 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 no. Entre sí. Lo que sí es, qué pena, que no les gusta tanto, es cuando ya están en la casa de su hijo, están viviendo, y más la situación. Lo que se está teniendo es que yo me hace quitar el novio con el otro, y se da... Muchas sábadas, muchas sábadas. No, no, qué cosa, lo ve. Sí, sí. Alberto, me permite informarle que los dos programas de BCN, tanto el que terminó, como el que llegó, perdieron. ¿Está cruzcito usted? Sí. Bueno. Es que ya no hace el calor que hace acá. ¿Eh? No. Días como hoy, son como 10 al año. ¿Sí? Apenas. ¿Nosotros sí es frío? Sí. Ahí, ahí, ahí. Se tienen que quedar estos piquetes, para que el patrón, vean como quede así, que no quede con jalonazo, ni así, ni así. Para coser, va igualando los piquetes, delantero con trasero. Sí. ¿Y por qué bajó aquí entonces? Esto es 17. Sí, pero esta es la guía para embolsillar, para sacar el bolsillo. Precicito. Ahora le explico, cuando lo esté viando, verá, que es la guía para usted sacar el falso, el bolsillo, y no tenga interrupciones de nada. No llegar como hace mucha gente, que llegan y cogen un bolsillo. Muchos de esos tilos que no cogen aquí, cogen la tela y sacan un pedazo y listo, doblan y... No, no. Eso aquí es bien medido el bolsillo. ¿Verdad que esto no se puede hacer con el cordero? No es que tiene que tener espacio para... Sí, sí. Esto no lo pueden voltear el cordero, y este sí, pero el cordero tiene que tener espacio para acomodar aquí el trasero. ¿Qué le debe? Como de la misma estatura, el muchacho. Si atrás tiene mucho, entonces tiene que subir un poco. Es de la misma estatura al muchacho, de la misma estatura suya. Una pulgada más. Más alta. Sí. Y allá él es bajito. Sí. Es dos. 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 Y aquí tres. Sí. Para que caiga bien recto, entonces hay que tener bastante aquí en la rodilla, ¿sí o no? Claro que caiga bien. Aquí siempre más. Es que siempre es así el pantalón. Que se corte bien. Usted no puede cortar un pantalón. Tiene una rodillita aquí pequeña, eso ya pasa la historia. Tiene una rodillita pequeñita, que... No, no, no. El pantalón tiene que darle caída. Ahora, entonces un señor que le dijo que le hiciera un pantalón negro, con un pantalónito asuminado, que me quede recto, así como tiene usted el dueño, que tenga caída el pantalón amplio. Ah, bueno. Que no puede cortarlo con rodillas pequeñas, porque a usted le queda pegado. Porque muchos pantalones, ahora, se caen muy para adentro. Pegado, porque la gente corta muy feo, esas empresas. La cuarta de 54. Cuarta de 54. Sería 30 y medio. La cuarta, ¿sí o no? Lo que usted... Yo no hago matemática en la cabeza. Enfrente de otro. No. No señale, por no señale. No, cuarta. Yo le digo a usted, cuarta. Me tengo que enseñarle a la persona. Es como usted puede tener razón. ¿Para qué le enseñaron a sumar a otro si no sabe sumar? Pero en este caso, a la señora que está prendida aquí en Apoy, no es capaz de sacar cuartas. Lo que es, coja la calculadora, se va a manejarla. O coja el metro, con el metro llega así. Parte el metro de 54, llega a esa ciudad. 54, no parte 4 de su vez. La mitad son 27. Mitad de 27, 13 y medio. Sí. Entonces yo la hice ya, y me hice todas esas cosas. Entonces, ¿la cuarta desde dónde? ¿Desde acá? De este punto. 13 y medio, de aquí a este punto. Ahora, llega usted, y parte, esta es la pierna del pantalón, ¿verdad? Tiene 32, más 8, siempre es más 8, son 40, entonces llega ya hacia aquí. No entendí lo que hizo. La cuarta. La cuarta de la base. De la cadera, son 13 y medio. Sí. Usted lo puede cortar con esa medida, con la cuarta nada más. Lo puede cortar con esta medida, llegó y colocó la cuarta. Pero está muy grande. Le dio aquí. Sí. Ahí lo voy yo. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega y hace el pantalón normal, así lo hacían muchos astros, pero tiene que coger la tela aquí, que no quede tanta tela, que no quede azorullada. Sí. Entonces usted le coge tela aquí, entonces, ¿cómo la va a coger? Le pone la pierna, siempre toma la pierna, la pierna así, siempre la toma así, para ir firme. Aquí arriba. Así arriba, la toma aquí. O hacia arriba también. Usted tiene 29 y medio, para ir firme. Usted tiene 30. Ah, bueno. Siempre tómela así, la pone. Después de que aplica la cuarta, desde aquí, de aquí, viene aquí, está el metro. Cuarta son, 13 y medio, ¿cierto? Ahora llegue y toma la pierna, al delantero, la toma aquí, la saca así, sin decirlo, yo tomara, le tomara esta pierna, al delantero, al delantero, que ya, da 32, vea. No, es 31 con la, no, 32, bueno. Más 8, son 40. Bueno. Que llega, coge desde aquí ya, desde aquí, le pone los 40. Lea aquí, no se viene y lo aprieta aquí, porque le puede quedar jalando de tiro, lo aumenta un poquitico. Entonces, esto es bolsa que le va a quitar el pantalón, tela que le va a quitar el pantalón, va a quedar más suave. ¿Tú entienden? Si usted le está cortando a un viejo, a un viejo, ¿verdad? A ellos les gusta mucho que el pantalón es que hay ancho, entonces les deja así, les corta aquí con la corte y les deja el ensayo para afuera. Más. Les deja el ensayo para afuera, porque a los viejos les gusta mucho que el pantalón, amplio, amplio. Y luego coge al viejo, a este joven le pone la regla así ya, a Gustavo. Aquí vuelve aquí, porque la regla, usted más la baja, usted más va a apretar. Usted la puede subir aquí, que a un señor de edad no la puede apretar, o a una persona bien piernona, o a una señora piernona. Tiene mucha pierna. O a una señora piernona, o a un hombre piernón. El señor tiene mucha pierna. Sí. Usted la hace así, la apretar así. Parece que era futbolista. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a hacer esto? Y quiera me digo, lo sube así. Cortamos por aquí, y cosemos por aquí. Ah, siempre la va a cortar aquí, si acaso. Aquí corta aquí, y se deja esto aquí en sancho. ahora mira, verá. Ahora le muestro. Ah, sí. eso sí. Bueno, entonces, 27, al trasero. Pistada de base para el trasero. 27 más 3, 30. 2, 2, 3, desde aquí. Bueno, ahora llegamos. Aquí, como lo que lo usa más bien que haya, voy a ponerle 2 de levante. pero como tiene mucho atrás, no lo va a subir más. No, apenas es 2. Déjela, aquí apenas es 2. Tiene mucho atrás, pero lo usa caído. Sí. Usted no lo puede subir de aquí, porque aquí ya le queda el pantalón. Están como raros. Sí. Yo sé que ahí le da bien, suficiente. Ahora, de cintura tiene 44 al tercero. Mitad 22 más 3, 25. Más 3 para la pinza. Para la pinza, exacto. Son 25. Ahí está. Entonces, marca este punto. Este punto aquí. Marcamos este punto aquí que nos dio. Y aquí llegamos y colocamos la regla así. En este punto acá. ¿Ven acá? Aquí le damos acá. Le damos ensancho. ¿Quiere que le deje ensancho o no? Sí. Y aquí llegamos a... Y rectificamos esta punta. Aquí se lo tenga que jalar el coseta. 37 y medio, nos venimos acá. Lo aplicamos acá, lo aplicamos acá. 37 y medio. Faja un poquito. Faja un poquito. Entonces, llegamos acá. Y así vamos. Entonces, unas cositas. Aquí, para el tiro, era la cuarta de la cadera. Exacto. De aquí para allá. Sí. Y entonces, para rectificar... Pierna. Viene y toma la pierna a este delantero, a este, a este. La toma aquí. Toma la pierna delantero, más ocho. Más ocho. La toma de aquí a aquí, la aplica aquí, desde aquí. O sea, 32 que tenía este, más ocho, 40. Viene a darle aquí. Bueno, y los ocho, para cualquier. Medía estándar. Si es para la mujer, ya le puede, usted que está cortando con un centímetro de ensanche, porque la mujer es bueno cortarlo con un centímetro de ensanche, ya la mujer llega y hace la cuenta así, pierna, más uno de ensanche, y listo. Ah, bueno. Pierna, más normal, pierna, más ocho, más uno de ensanche, entonces, porque le va a quedar para zafal, porque usted, le la lo corta, para coser a dos centímetros, a dos de aquí. Sí. Siempre, siempre, si no lleva bolsillo. Si el elad lleva bolsillo, lo corta normal, como este pantalón. ¿Sí me entienden? Entonces, antes de cortar, perdón, entonces, esto, esta, esta medida, mitad de cadera, aquí bajita, al trasero, mitad de cadera, aquí al trasero, mitad de cadera, al trasero, Y, bueno, mitad, por la altura, por la altura, sí. Y entonces, la medida es que, la medida es que usted, mitad de cadera, más tres, o sea, 27, más tres, 30. Entonces, llega y la pone aquí, en toda la mitad de esta, ¿qué entienden? Sí. Al trasero. ¿Desde dónde? Desde aquí, de aquí para allá, nunca había para acá. Desde aquí, o esta. No, ya de aquí, de aquí a esta, vea. Ya la vista, vea. Está aquí, vea. Bueno. Ahora, la cintura se pide aquí, acá, mitad más tres. Pero, usted entró aquí, o qué? Sí, y aquí se entra uno, porque no la puede tirar así, porque a ti ya le cae muy salido. Sí, entonces. Si se entra aquí, se corre, usted viene que no sale aquí, pero aquí se busca, hay que buscar la cintura un poquito, al trasero también. Usted no le puede tirar así, porque ya se le viene muy acá, entonces ya le va a quitar cadera. Usted tiene que buscar aquí, se busca aquí unos dos. Usted no necesita que ni medir, sino que, venga de aquí, entonces aquí a la mitad de la cadera, busca un poquito para adentro. Ah, bueno. Al trasero también. ¿Se entiende? Y entonces, esta medida era la... La cadera, que nos dio aquí preciso. Esta medida aquí se toma de aquí a aquí, la cintura. Más dos, más tres, veinticinco. Más dos de costura, más tres. Los dos, de costura, más una de pinza. Buenos días. O sea, siempre, al trasero son veintidós, que tiene, más tres, son veinticinco. Dos de pinza y una de costura. ¿Sí me entiende? Sí.